Mira, 450 solicitudes y esto es de hace dos días, eh Yo no entiendo qué cojones ¿Has puesto contador de asustos en este juego? Sí, porque seguramente me asuste, porque soy yo Gracias, la herida no es para tanto Pues estabas en el suelo, compi, tú sabrás Oh, 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 oh Qué bonito Y yo en plan, traes No, pero sí que se ve que los gráficos los veo como muy antiguos, sí No me llega a convencer del todo Es porque soy la elegida, obviamente Me trae que sacerdote sea tan... que sacerdote... hostia puta, madre Oh, se viene, se viene, se viene Dios, chaval, la horda Oh, me pregunto cómo y por qué Este es un mercenario Me parece medio reventada, eh, por filipollas Coge la piedra La vais a liar muchísimo, eh No, no, no la toques La vais a liar muchísimo Madre 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 A la mierda, tio O Yo super sobrada Me da igual Soy un demonio sexy, me da igual todo Oh Me voy a salvarle Bueno, soy un demonio, no debería salvarle, pero... De momento voy a... ¡Dios no, andales! Tío, voy a planton No puede salvarse exigente. El sacerdote sabe magia. No he podido salvarle, pero lo he intentado. Igual eso me da puntos de... No me puedo sacar con el cuerpazo de ese tantocho que tiene, tío. Es como muy cuadrado como una caja de cereales. El cuerpazo me refiero a que es grande, no que esté buen. Este hijo de puta sabe cosas. Parece tonto Rock inocente, pero... Sí, hazte el tonto, anda, hazte el tonto. Tú sabes más de lo que parece. ¡A la mierda! ¡Uii! Me encanté, pero no me se pego con la cara de... No sé qué está pasando, pero da igual. ¡Porque soy sexy! La demonia sexy. Mírala, me sobra. Soy un demonio sobrado y me encanta. Es que mire los andares, estoy en plan... No sé que voy a encontrarme, pero me da igual. Voy a poner el poder del sexy. Sigue la luz. ¡Coño, qué susto! ¿Ves? 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 Por eso he puesto el control de sustos. Es que me he conocido, me asusto con todo. Bueno, sigamos la luz. ¡Aaah! Me cago en mi puta vida, eso... ¡Hostia puta, que me mato! Eh... Oh, mi culicito. No veo un carajo. Hay que venir por aquí. No puedo. Hay que darle a la G. Y hay que cruzarme siendo sexy. Y si no cruzas sexy, te caes. Bueno, muy sexy no es que sea ahora, pero... Yo iba a preguntar por qué el control de sustos hasta que escuché el rip oídos. ¡Ja, ja! Un arco perdido. ¡Spoiler del juego! Este no creo que sea buena persona. Este lo he jugado también. ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, oh! ¡A la mierda al culo! ¡Hostia, qué guapo! Ah, pero se me ha quedado como un trago. Toca batalla y partirse a la cara del bicho. ¡Madre mía! Ahora sí que... Ahora sí que voy a ver que soy inútil. Como si soy super nuke con esta mierda. No ataqueas... No ataqueas al aire, hija de puta. Ataca al bicho. ¡Hostia! ¡A la mierda! A ver, F1... ¡No! ¡Gilipollas! Este no. Hay un señor, creo. Gracias. Quien sea. Ahora no lo puedo mirar. ¡F1, gilipollas! ¡Hostia! ¡Hostia, mierda! ¡No! ¡Gilipollas! F1, curate. El vigilante alado mostrará el camino hacia la luz de la creación. Esa voz, ese actor de doblaje hace de Dios en el príncipe de Egipto, en la película. Dato curioso para quien le interesa. Cuando el caos del abismo vuelva a abrir los ojos. ¡Eh, Dios, tío! Yo soy el que soy. Me encanta que algunos juegos te ponen como... ¡Eres súper especial! Porque eres el prota y vas a salvar al mundo. Porque... Tienes un coño mágico que lanza chispitas. ¿Estás bien? Sí. Pero tengo el coño mágico de Moisés. Entiendo. Tendrá algo que ver con... Pratiholm, te lo digo yo. A las fuerzas de reza... ¿Eh? Bajo la protección de la orden sacriana. A alguien de la aldea llamada... Pratiholm, jejeje. Aquí es donde nos separamos. Hostia, el perarado pegado. Pero no te preocupes. Volveremos a vernos. Ajá. Este tiene cara de zorro. En todos los animes, las personas que tienen los ojos así cerraditos y así... Siempre son... Eh... Engañosos. Míralo como anda. Ahí, todo sexy, todo sexy. ¡Woooh! Yawana. Tú y yo... Tenemos un destino. Esa mano es de Voldemort, ¿eh? Este hijo de puta trabaja algo. Este hijo de puta sabe cosas. Y encima va hacia él un puto cuervo. O sea, es que... Un cuervo demoniaco, tío. ¿Qué os habéis dicho de los ojos? ¿Ves? 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 Ese hijo de puta trabaja algo. Si es que... Lo digo... Lo llevo diciendo hasta el minuto uno. Que hay algún ese papo que no me cuadra. Entonces es... Me gusta más así, eh. Jejeje. Todo se ha dicho. Wow. Pongámonos en marcha. Ojo, ojo, ojo. Si es que lo estaba, tío. Es como demasiado inocente. Demasiado cuqui. No me está cuadrando. Jejeje. Y se usan magia. No. No, no me está cuadrando a mí. Jejeje. Jejeje. Esto... Ah, no puedo saltar. Yo también he oído hablar de él. Jejeje. ¿Quién te ha preguntado? Hija de puta. Nunca sé. Jejeje. Jejeje. Curando a la gente. Jejeje. Jejeje. El doblaje está muy guapo, tío. Papá, ¿quién es? Un sacerdote muy famoso. Jejeje. En plan, caete, coño. Jejeje. 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 No, no. Espera. Jejeje. Habla bien. Ah, vale. Tengo que hablar con él. Ay, espera, espera. Caballito. Quiero ver el caballito. Quiero ver el caballito. Quiero ver el caballito. ¿Puedo no ver la cámara? No. Ay. Hola, guapo. Qué bonito. Bueno, ahora sigue. ¿Qué pasa contigo? Gracias por salvarme. Inútil. ¿Te diriges a Pride Hall? A Pride Hall. Jejeje. Sí. Sigue este camino y llegarás a Pride Hall. Jejeje. ¿Quieres venir a la aldea conmigo en este carruaje? ¿Tengo opción? No, no tengo opción. Pues vale. ¿Pulsaje? ¿Para qué? No he visto dónde. Vale. Ay, qué bonito es el caballo, tío. Quiero ver. Te trae por Pride Hall. Ah, mata el bicho. Protegerte, esas cosas. Porque estás buscando el arca, eh. ¿Sabes? La mayoría de la gente tacha el arca de mito. Yo la he visto. Lo cierto es que yo también busco el arca. ¿Quién te ha preguntado? Según dicen, hay una losa de piedra en este pueblo que alberga información secreta sobre ella. Oh. Qué coincidencia. Tal vez podamos viajar juntos y ver... Qué coincidencia. Ya está bien. Ok. Ah, no más combate. Corre caballito, corre. Deja a la caballa en par, hijo de puta. Ataca al tío este, pero a la caballa déjalo en par. Noooo. Toma ahí. El caballo va a un montón. El caballo es un puto amo. El caballo es el puto amo. A la puta mierda Estoy hirviendo Ay, tengo por caballo ¡No, caballito, no! ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Qué cojones? No, que den por culo ¡No, salta el caballo! ¿Por qué salta el pavo este? ¿Qué cojones? Quita el puto medio No puedo andar Y el caballo, ¿dónde está el caballo? Que me da igual, que quiero saber Que está el caballo, hijo de puta Se ha muerto, creo, ¿eh? Acho, tío, guardemos un minuto de silencio Por el caballo Gran héroe, mejor persona ¡Vienen por tu puta culpa! ¿Por qué eres un inútil? Y se ha cargado el caballo por tu culpa, vamos a ver, espérate No puedo poner... Me he cabreado, tío, me he cabreado Pobre caballo, tío Se cayó, se fue el caballo Es un caballo kamikaze Es un puto héroe, tío Ha muerto por salvarnos Como Jesucristo Es un caballo divino ¿Ahora por dónde? Ah, en serio Me los he cargado todos yo Pero... No, porque soy muy sesgo En el coño brilli brilli Y tengo poderes mágicos Me alegro Jamás he visto gente tan siniestra por Praejar Por los dioses Ya he soldadísimo La gente me debe estar esperando Ese follow ha sido por Praejar Gracias Deus, Deus, perdón Por el follow Bueno, continuemos que me distraéis La reliquia del arca está en la iglesia Ven a verme cuando llegues Debería poner las voces en plan roll, tío Quiero poner las voces en plan roll ¿Dónde coño vas? Que el caballo ha muerto por tu culpa Siéntete mal Reza, le hijo de puta Cacho mierda Te reviento No tengo chocolate, tío No tengo chocolate No, mañana, mañana, domingo Joder, quiero comprar chocolate, tío No, no Odio No tengo chocolate Bueno Vamos a centrarnos Busca el padre Amel En la catarola de Praejar Básicamente es un... Es un... Un healer Un supo ¡Arrepiéntate! Sí La cara de la papá es en plan Una cara de mala hostia Que flipas, tío Por eso me encanta Un rollo Un demonio caza sombras, ¿sabes? En plan Veo bondad en tu mirada Y la papá es rollo ¿Qué? Bueno, sigamos Yo me encargo de decirle a los otros monjes Que te preparo un caballo Para que... ¡Ay, caballito! Susto, man Bueno, no me ha asustado Pero ha sido en plan ¡Ajá! Oh, Dios Qué bonito es el caballo, tío ¡Oh, Dios! ¡Oh! Tío, qué cosa más puto bonita De verdad Esto es mi parte favorita Todo el demonio Tener un caballo Y montarlo por ahí Por la ciudad ¡Oh, cosita más bonito, tío! ¡Ay, cordo! Llevo dos días seguidos Regalándome flores Me las voy a quedar Pero... ¿Qué supongo que debo hacer con ellas? Las plantas se me dan fatal ¡En serio, tía! Te lo metes por el coño si quieres Pero a mí no me contes tu vida Estas flores me resultan más engorrosas que otra cosa A lo mejor tendría que tirarlas por ahí Y dejarlas en algún perrete Y ya está Parte R ¡Perretes! ¡Qué hondo! Pues agárrame esta ¿Has encontrado algo especial? Es de cajón pensar Que si allí hubiera una pista del arca Ya la habrían encontrado A menos Que esté oculta Y hay que descubrirla Con el coño bril-bril De Moisés Que la paga esta A ver, esto pasa A ver, es como cuando vuelvo Tenemos más gente Me juego al cuello, tío ¡A la puta mierda, chaval! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? ¡En serio! O sea O sea Me he tropezado con el cable Delgado de luz ¿Vale? Y me lo acabo de cargar O sea ¿Qué me estás puto contando? Que me lo compré hace poquísimo Dios Espérate A ver si lo puedo colocar en su sitio O sea El mando a la mierda El mando a la mierda No sé ni cómo Me costó 15 pavos, tío No para tomarse tampoco, ¿eh? Y la huestan a la puta También ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones he hecho? Por favor Os juro que no sé Qué mierda he pisado O qué cojones le he dado ¿Qué coño, tío? Oh Qué guay Qué guay Sí Sí Si te refieres a la pieza Que falta de la losa De la catedral Yo tampoco sé dónde está Ah, muy bien Pero con eso es un tal Pero si hay pieza No sé Pero tengo algo parecido Sin vista Solo tiene No estoy el de allí No tengo algo Para la espalda No lo que se te ayude Pero a veces No lo sé No lo sé Te voy a ir con los dijeros Y 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 vamos a ver Coge todas las misiones Que el conejo te lo dan en la ciudad Sí Normalmente cuando veo misiones Las pillo Pero déjame ir Tengo que usar mi puto ritmo De prisas Tiene siempre cortado Hijo Que soy cojones Pero que te calma Esos malditos ladrones de tumba Son un incórdio Para que pongamos esto En el tablón de la aldea El tablón está en la plaza Por favor ponlo en un lugar Bien visible para todo el mundo ¿Y por qué no vas tú? Hijo de puta Confirmado Cubo El líder de los ladrones De los ladrones De los ladrones De tumbas De garra venenosa Han robado Pero ¿Por dónde? Como no voy a ir por aquí Que hay un coso Como de misión ¿De dónde eres? ¿Qué te importa? No me dejas saltar Vaya puta mierda ¡Vaya caballo! Me da cuenta de que nadie Coge caballos marrones Ah vale coño Justo lo digo Y aparece un caballo marrón Ah es que ese es el sacerdote Hay que ver con nosotros Este pavo mola Vamos a hacer una ilustración Vamos a hacer una ilustración Vamos a hacer una ilustración Me mola un montón este pavo Volveremos a ver No durarán mucho Corre ¿Qué haces? ¿Qué coño? ¿Alguien me ha dado a vivir? No, tío, tío, tío Subete Subete Que viene Que viene Que viene Que guay Muchas gracias papu Voy todo color de cabello Hostia No me has pedido más Ni de coña, tío Muchísimas gracias papu Que guay ¿Qué cojones? ¿Más beats? Ah, no jodas Que asco ¿Qué cojones? Ahora saldrán más Imagino ¿No? ¿Qué? ¿Qué co... Ah, hostia Un coso Ah, beats Ahora no puedo ver los beats Pero gracias Seguro que es papu Sí, ha sido papu Ahora los miro Quiero matar cositas Quiero matar cositas Que te mueras Jojones Jojones, eh Atención Jojones Palabra nueva Eh, me gustaría ser el primero en todo Hasta en tu corazón Si quieres a Garci ¡Uuuh! ¡Hala, hala, hala! Que están llegando con a Garci, tío Están llegando con a Garci Ojito, eh Ojito que hay aquí noche de pasión De momento se puede estar ocupado Ja, ja, ja Yo soy alguien que se rinde fácil ¿Qué tal Garci? A Garci, ojito que... Papu está dispuesto a conquistarte A cualquier precio, eh Yo solo digo que aquí va a surgir el amor Tiene toda la puta pinta Yo no digo más nada Hago sus apuestas Ja, 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 ja Conseguirá papu seducir a Garci A base de bits Estaría puta madre Hacer una apuesta Ahora para eso, tío Ja, ja, ja Coño, que susto me ha dado la puta mierda esa A ver, no me ha asustado de asustarme, de asustarme Pero me ha asustado de sustito ¿Lo habéis entendido? No, pues ya está No lo voy a explicar otra vez Eh... Aquí, al enano ¿Qué habla así? A la puta mierda ¡A la puta mierda! ¡A la puta mierda! ¡A la puta mierda! ¿Qué tal tú, Garci? ¡Encuesta! Exactamente Eso es una... ¡Hola! Otros diez, papu Lo que me propongo lo consigo Vaya, vaya Vale, si he hecho la colon... ¿Vais a hacer la ceremonia o...? Yo no tengo derecho ¿No puedes hacer la colonización? ¿Cómo que no puedes? Sí, ¿qué puedes? ¿No vas a poder? Claro que puedes ¿Serás un puto demonio? ¡Uh! Una cosa con interrogación ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque eso... Es una guarra cobarde, tío Creo que no hay posibilidad Dijo que asistiría Lo puedo convencer Que sí, tío Que es una drama queen Que le encanta llamar la atención Al Yorika, tío Me va a ver más que está revolucionante Vale La que se puede ir y en la coronación, tío Yo creo que va a aparecer el... El zorro ese El sacerdote demonio ese Pues no, no puedo ¡Jo! ¿Y si le tocamos el instrumento ¿Le sube la amistad con nosotros? No le puedo... Ah, vale Vale Voy a reproducir el instrumento A ver si le mola Le mola El impacto de las redes sociales Solo porque no he cargado las tarjetas Y no probaría las alertas de bits Edithi, te lo recomiendo muy fuerte Pero especialmente cuando juegues algo de terror Porque te lo vas a usar muy bien El lunes... El lunes voy a jugar Me voy a empezar A... A Death of Night Que es un juego de terror Que empecé a jugar la semana pasada Y me pongo muy tensa Si quieres probar las alertas de bits Te recomiendo Que las pruebes el lunes Porque voy a estar muy tensa Vale, esto ya lo he activado Y es que tengo dos caminos, tío Imagino que habrá que ir por el más largo ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Muchas gracias, Mr. Frank! Durante tres meses, tío ¡Qué bueno! Me van a atacar Pero me da igual ¡Ah, tío! ¡Qué guapo, tío! Tres meses ¡Ah, I'm back, pero en paro! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Tío, muchísimas gracias, Mr. Frank O sea, estás en paro Y te suscribes tres meses ¡Tío, qué grande! ¡Dios! ¡Piacito que escucho, Pai! ¡Ah! ¡Huesitos! ¡Huesitos de muerte! ¡Huesitos de muerte! ¡Lalalala! ¡Uuuh! Soy admin de un... En el ayuntamiento ¡Ah, administrativo! ¡Soy admin de...! ¡Jajaja! ¡Soy admin del ayuntamiento, tío! En mi cabeza ¡Pero es que soy...! Armin está rayado porque es un demonio Y no se cree digno de... De ceremonia... De la ceremonia... De la ceremonia... Así, así, acción Va a aparecer... Lo sabía, va a aparecer el demonio, el otro El hijo de puta Seguro... Es que sabía que se iba a liar en la ceremonia, tío Bueno, esto es antes, pero... ¡Hostia! ¡Uh, qué guapo! Vale, ahora os leo, ahora os leo que esto está interesante ¡Qué guapo está el lobo ese, tío! A eso lo quiero dibujar, eh A eso lo quiero, puto, dibujar, tío ¿Queréis que lo dibuje? Por favor, decidme que sí Y puedo hacer un directo dibujándolo ¿Se lo ha llevado? ¿Qué cojones? Que lo de dibujar a Daisy, a Peach, Kimono No me disgusta tampoco, eh Quiero dibujar cosas Me da igual, quiero dibujar cosas Quiero hacer en directo dibujando cosas ¡Hostia, cosas! Podría ponerlo en plan Baile chorra mientras juego O no sé Estaría guapo, eh Imagínate, tío Que alguien da pura explosión, bitch Y tengo que seguir jugando Mientras bailo Algo da gilipollet Estaría muy guapo Que claro, en juegos de terror Pues sí me estreso Pero claro, aquí O si es con un boss Sí que me puedo estresar igual En plan ¡Hora no, tío! ¡Hora no! ¡Ah! ¡Qué! Vale, este es un ejemplo De que me asusto con absolutamente todo ¡Hostia, boss! Si me cargo los minions del boss Me dan más puntos Al cargarme al boss Y si me dejo matar Me dan más puntos también Es una cosa de clase Muérete, muérete Te estoy atacando Con el poder demoníaco Y los gallos Al cantar Porque no sé cantar ¡Hala! Me lo he cargado El poder de la música ¡Ah! ¡Ah! Es que el lobos estaba muy guapo, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡No, que tos! ¡No, que tos! Es que me sale En el puto mapa Me sale cuando me van a hacer Una oleada, tío Y voy y me asusto ¡Oh, oh, oh! ¡El lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo! ¡El lobo, el lobo, el lobo! ¡El lobo, el lobo! ¡Ah! ¡El lobo! ¡Oh, oh, oh! ¡El lobo, 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 lobo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El lobo! ¡Quélé! qué guapo está, tío cuando me reviente el culo no me va a parecer tan guapo pero ahora mismo me encanta, tío está guapísimo, quiere dibujar esa mierda la armadura y todo la voz, chaval cásate conmigo, lobo por favor marry me te quiero, lobo madre, hostia, super rápido hijo de puta mierda era obvio, era obvio, era obvio no me he apartado no, pero voy bien, voy bien, voy bien, me gusta, me gusta a ti es que me lo he cargado, no buenísima, tío, buenísima quiero, quiero vencerlo con estrellitas quería matar a los dos espero no taparlo con la webhunt tío hostia, armel venga armel venga armel, venga armel saca el poder del demonio, tío wuuu madre el cheto de mierda, chaval qué puta sobrada, chancho qué qué guapo un simple delay, ha dicho o sea que es como, como está rotísimo, incluso para un delay para un mitad demonio y mitad humano, eh me han dado un escalofrío es que flipas, tío ahhh, claro eso es lo que le he rayado, eh yo... los demonios no tienen lugar en nuestros ritos nooo ahhh 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 y por eso todo el mundo quiere a este príncipe no se oficiará a mi coronación quieras o no, jajaja una corona de acero, osea ni siquiera hace oro ahhh la 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 ahhh la corona cómo cojones ah la 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 que está aquí la corona ahhh ¿por qué cojones está aquí? jajaja ahhh la corona la 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 ahhh 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 con esta divina la 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 ya estoy, ya paro y perdon jajaja tu meardones 11 yo andare por aqui waaah ay, mi espada, mi espada que no queda solo bravo ay, ay ay, ya han parado jajajajaj me encanta el mismo y se muere pam 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 soldado muerto pam 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 na me entro de quien to mio vas ha matado el soldado este, pero vamos a partele al pu** ajet pam 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 habla con... hostia esperate que no habla con el rey &djjjjjjjI Sus súbditos están muertos, compi Y te ponen el primer plano ahí en plan Súbditos, claro Porque tengo tantos vivos A ver, ¿dónde estaba lo de la canción? Cuartitura Canción del valor Y se le tocó la canción de escape, tío Es que está muy guay esta zona, es muy bonita, ¿eh? En general está muy guay Vale, a ver, mapa, misión, pa'lante Eh, pa' abajo ¿What? Ah, vale, es más pa'lante No puedo... Eh, ¿qué cojones? Oh, oh 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 Ah, qué susto me ha dado Un gatito Un gatito con... Ah, un gatito con corona Qué cosita Ay, por favor Es que lo puedo acercar Es un puto gatito con corona de rey Me muero Me muero Qué cosita Qué cosita Me muero Se ha muerto Que era broma Eres feo Vuelve Vuelve, gatito rey Vuelve Nunca te olvidaré Jo, me he abandonado Como el líder Derrotar a los huesos de alguien de no sé qué Vale Matar bichos, básicamente Ah, qué guapos están A ver, a ver, a ver Me van a reventar Pero quiero verlos Qué guapos están, tío A ver, espérate Me mola Joder, es que quiero verlos más en detalle Están muy guapos Quiero dibujar estos bichos también Vamos a ver Concéntrate, tío Que es que los tengo todos ahí repartidos por los lados A la mierda Y esto qué coño es Es como un demonio ahí Spoiler Todo lo del puto juego son demonios Ah, míralo No, hijo de puta Será mío Hijo de puta Ah, pero lo he conseguido Hijo de puta Le dame las putas botas Dame misión No voy a leer tu puto texto ¿Qué dices, tío? ¿Os ha molestado traducir un MMO al español? Y estoy sudando muy fuerte del texto Me siento mal Pero es que quiero avanzar con la historia Y los traductores de su casa en plan Y los traductores de su casa en plan Hijo de puta El streaming Ah No Ah, ya ha hecho otro clip Me encanta Ahora sí que ya no hago más clip Porque es la tercera vez que entro al directo Pero la cuenta que tengo ahorita Me ha ido bien Y con... Y con cientos dos pilotos Esa cantidad de pilotos Dejo un... ¡NOOOO! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Por estar leyendo el puto Char ¡Hijo de puta! ¡NOOOO! ¿Dónde vas? De verdad No, no, no hagan lo que desjustos con los juegos Voy a matar bichitos Voy a matar bichitos Voy a matar bichitos La canción de matar bichitos Cogiendo huevos Uy, conejitos azules ¿Qué cojones? Hay conejitos azules ¿Qué coño? ¿Qué cosita más mola? ¿Qué guay? Voy a matar a vuestros hijos Los voy a pisotear todos La, 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 la ¡JESÚ! Ha hecho fuera, coño ¿Cómo cojones me como la tortilla, tío? ¿Dónde está? ¿Para comérmela? Pero... ¡Ah, coño, F5! Es que soy... Es que soy puto gilipollas, tío O sea, tengo la misión aquí Me pone aquí F5 Y es que es tan puto ciega Que es que no lo he visto La puta que me parió, de verdad Es que, es que soy gilipollas, eh Es que soy muy tonta, tío Es que soy muy tonta ¡Ah! ¿Te puedes transformar en conejito? ¡Ah! ¡LOS CONEJITOS AZULES! Te permite transformarte En un conejo azul o rosa No sé para qué cojones sirve, tío Pero lo quiero Los conejos azules de antes Son personas, tío Están ahí... Sin pagar facturas, alquiler Ni mierdas, tío Son libres Quiero ser un conejo azul Me puedo subir esta Que no la uso ¡Hostia! ¿Quién me ha dado bits? ¡Hostia, Garci! ¿Cómo no? A ver, misiones ¡Coño! ¿Quién me ha dado bits? ¡Hostia, Garci! Que siga jugando Que ya te queda menos por el 50 Vale, vale Te calma, eh ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Coño! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Me voy a corralar ¡Hostia! ¡Que me matan! ¡Hostia! ¡Hostia, puta! ¡Ah! ¡Que me matan, tío! ¡Quita! ¡El bullying! ¡El bullying! ¡Ay, qué guay está haciendo para ahí Con el caballito ¡Que me deje, coño! ¡Ay, una raíz! ¡Muchísimas gracias! ¿Quién la ha hecho? Cinco personas, eh Eh... ¡Star Mona! ¡Muchas gracias a Star Mona! ¡Un besazo para ti! ¡Hala, hala, hala! De parte de Alba ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, chubito! ¿Qué pasa? ¡Qué guay! ¡Muchas gracias! ¿Venís de su parte? ¡Estamos lindos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mua! ¡Preciosa! ¡Mira, mi niña! ¡Ah! ¡Tengo mala vida! ¡Qué guay! ¡Muchísimas gracias! ¡Corre! ¡Hala! ¡Corre! ¡Qué cojones! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Muchas gracias, Fran R! ¡Mua! ¡Qué guay! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Tú también deberías salir por patas! ¡Estoy en ello, señores! ¿Eh? ¡Esto es a Wanda, el tío! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Qué cojones! ¡Me ha sacado del juego! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Corre! ¡Qué haces! ¡Corre! ¡Qué haces! ¡Corre! ¡No! ¡Tío, tío, tío, tío! Os he enviado 50 mil para estresarme lo que habéis hecho a su... ¡Ese! ¡Pff! ¡Eje! ¡ingení, tío, tío! ¡Clávera! ¡Se vio, tío! ¡Se vio! ¡Eye! Gracias.